¿Cuántos tipos de abusos pueden sufrir las mujeres? Emocional, económico, físico principalmente. Y se puede dar tanto en el ámbito privado como en el ámbito comunitario. En el ámbito privado normalmente es violencia familiar. El ámbito comunitario lo podemos ver en el ámbito escolar, laboral, o en la vía pública, por ejemplo, que también es uno de los temas que el Instituto Trabajo escuchó el año pasado, si se pueden recordar, en la campaña de las siluetas de Mujeres por la Ciudad, en los mercados públicos, en bares, se realizaron proyectos piloto, a nivel piloto, para ver la posibilidad también de realizar ya campañas con una mayor intensidad en el orden de ideas de poder combatir la violencia comunitaria. ¿Cuál es el tipo de violencia más recurrente que ustedes atienden? Emocional, y es también de acuerdo a la ENDIRE 2011, es la que siempre se presenta mayormente. ¿Cómo se combate este tipo de violencia o cómo las ayudan? Ok, nosotros brindamos diferentes tipos de atención, digamos, de manera inmediata, es la atención psicológica y la atención jurídica. Esta la pueden recibir de manera presencial aquí en el Instituto, o en nuestra casa de servicios, por ejemplo, en las 5 Sur y 33 Poniente, o bien vía telefónica, en la línea del Mujer, donde hay abogadas y psicólogas especializadas, las 24 horas del día, los 365 días del año, y el número van a través del 066. O sea, ya a través del 066, que es un número que alcanza el Estado en su totalidad, pueden marcar las mujeres, pedir la atención del personal del Instituto, y ahí se les da también la orientación. Nosotros brindamos asesoría, a las mujeres que requieren que han tenido algún problema, en la parte jurídica se les brinda asesoría, se les apoya para canalizarlas, se les acompaña para que no estén solas, pero muchas veces el problema es ese, que se sienten solas. El Instituto lo que funciona es como un asesor, para que las mujeres sepan a dónde tienen que ir, cómo tienen que hacer o cómo tienen que presentar sus trámites, y le puedan dar seguimiento, sobre todo. El darle seguimiento a nosotros también le preguntamos, bueno, ¿cómo va tu caso? ¿Necesitas algo más? Saber que están saliendo del problema en la parte jurídica. En la parte emocional se les da un acompañamiento más cercano, porque ahí sí tenemos la atención aquí dentro del Instituto. Las mujeres vienen y pueden solicitar la asesoría con nuestros psicólogos y psicólogas durante un periodo aproximado de un año, que es más o menos el tiempo que duran las sesiones. Son alrededor de dos sesiones en las que se presenta la señora. También pueden inscribirse en los talleres de autoestima y empoderamiento. Y en los grupos de autoestima. Además de eso, también tenemos talleres de empoderamiento. Muchos del problema tienen que ver con la capacidad de las mujeres de sustentarse a sí mismas. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacerles talleres para que ellas desarrollen habilidades en algunas áreas productivas, que sean libres de estereotipos, porque obviamente si les volvemos a dar los mismos temas de siempre, no sé, bisutería y cosas de este tipo, volvemos a caer en el mismo círculo de seguir generando una mayor cantidad de personas que hacen esto y que reducen a finales de cuentas la posibilidad de obtener ingresos. ¿Cuál es el principal problema por el que se tiene estos tipos de diferentes de violencia hacia la mujer? Es cultura. Te comentaba hace rato, desde pequeños, papá y mamá nos enseñan ciertos estereotipos y nosotros los vamos replicando toda la vida. Desafortunadamente, cuando llegamos a la edad adulta es muy difícil erradicarlos, pero no imposible. Es parte del trabajo que como instituto hacemos. Nuestro trabajo principal es ese. Más que brindar la atención, que lo hacemos y trabajamos arduamente en esa parte, nuestro personal jurídico, psicológico, trabaja arduamente en eso. La mayor parte del trabajo del instituto se concentra en tratar de desarraigar esos patrones de conducta entre la población, sobre todo entre los funcionarios, que es lo que tenemos que hacer día con día. ¿Aproximadamente cuántas mujeres ayudan al año? El año pasado teníamos más de 7 mil mujeres, las cuales recibieron un total de 17 mil asesorías. ¿Tiene algunos programas en específico dependiendo del tipo de violencia que sufra la mujer? Sí, claro. No por tipo de violencia, sino más bien por la circunstancia en la totalidad. Es decir, pueden venir a talleres de autoestima, en la parte psicológica, pueden venir por asesoría jurídica, si es que necesitan interponer alguna denuncia, o bien pueden venir a los talleres de empoderamiento, que ya es una función de aprender carpintería, reparación de electrodomésticos, cosas de este tipo. ¿Cuántas mujeres aproximadamente vienen a tomar este tipo de cursos, entonces? A los talleres de empoderamiento. En este momento están inscritas alrededor de 60 mujeres. Y el año pasado superamos las 300 mujeres capacitadas. Y bueno, es un proyecto que apenas inició en septiembre de 2012. Entonces, bueno, está creciendo ahorita. Esperamos este año superar las 400 atenciones en el SESER, que es lo que proyectamos superar. ¿Han tenido éxito entonces estos programas para ayudar a las mujeres? Sí, en términos de la cantidad de mujeres que vienen. Obviamente si lo piensas en términos estatales, en términos macro, el número realmente es pequeño. Pues por eso que es más importante el trabajo en la parte de la transversalidad. O sea, hacer que haya multiplicadores, que más dependencias, que más instancias, tanto públicas y privadas, tomen el problema en sus manos. De manera que el alcance sea mayor. O sea, 17 mil mujeres atendidas, perdón, 17 mil atenciones. Para 7 mil mujeres, obviamente, es un proceso muy lento. Entonces tenemos que trabajar, este año vamos a trabajar muy arduo con SESER, en educación inicial y en educación superior, porque al final de cuentas ahí es en donde podemos explicar más. A nivel estado, ¿cuáles son las mujeres que vienen de los municipios? ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Vienen del municipio de Pueblo o vienen de diferentes partes del estado? Mira, por la ubicación que nosotros tenemos, básicamente la mayor parte de la población que nosotros atendemos es de la zona de Gelópolis y Atlixco también. Entonces son las zonas que más nos visitan, no porque haya mayor recurrencia de violencia en estas zonas. O sea, realmente el tema es que es la zona de influencia que tenemos por la ubicación geográfica. Asimismo, desde 2011 se abrieron dos unidades regionales, una en la región norte y una en la región nororiental, están específicamente en Huachinango y en Tezuitlán. Entonces también ahí estamos recibiendo mujeres que dan su privilencia de esas zonas. El proyecto es en los próximos años abrir unidades móviles de atención también ahora en la zona sur del estado, de manera que podamos tener una mayor cobertura. Es un asunto de cobertura, básicamente. Muy bien, finalmente algo que quisiera agregar acerca de este tema que es en verdad a veces alarmante. Mira, creo que nosotros como instituto, te decía, nuestro trabajo principal es invitar a todos y a todas, población abierta y funcionariado también, a que se acerquen al tema de género. En fin de cuentas es un tema que desconocemos en verdad, que a lo mejor sabemos un poco, entendemos que hay que respetar a mujeres y mujeres, pero ya el tema de género como tal y los derechos que se están violentando todos los días es algo que la mayor parte de la población desconoce. Entonces, sí, se limitamos a que se acerquen a que pidan los cursos a las escuelas, sobre todo, a que nos pidan el apoyo para ir a dar pláticas. Eso no tiene ningún costo. Nosotros con todo el gusto del mundo lo hacemos. Así que lo único que les pedimos es que nos abran los espacios para nosotros poder ir y trabajar el tema directamente con ellos. Perfecto.